El protocolo religioso corresponde ahora al obispo del Burgo de Osma, da la bienvenida al Cardenal Lamato. Nuestra diócesis, como legado pontificio de su santidad, el Papa Benedicto XVI para presidir la celebración de la beatificación del obispo Juan de Palafós y Mendoza. Esta es hoy vuestra iglesia, vuestro altar y vuestra diócesis. Humildemente hemos pedido al Santo Padre Benedicto XVI la beatificación del venerable siervo de Dios Juan de Palafós y Mendoza. Nuestro Beato nació en Fitero de Navarra el 24 de junio de 1600. Fue hijo de Jaime de Palafós, marquer de Ariza y una viuda de noble estirpe, Ana Canasate y espés que tras el nacimiento de su hijo tomó el árbitro de Carmelita, descalza en el convento de Tarazona. Fue bautizado el 29 de junio de 1600, festividad de San Pedro Apóstol. Los nueve primeros años los pasó en una familia, la de Pedro Navarro de Fitero, que lo crió y le dio su apelido. Era una familia pobre y numerosa, hecho este que tendrá una gran influencia y que marcará su corazón y su persona a favor de los pobres, los desfavorecidos y los indios, de los que siempre fue un fiel defensor y protector. En 1609 fue reconocido por su padre y pasó a vivir a su casa donde recibió una esmerada instrucción. Estudió en los jesuitas de Tarazona, Humanidades en Huesca y Derecho en Alcalá y Salamanca. De regreso a Ariza, su padre le encargó el gobierno del Marquesado entre 1620 y 1625. En 1626 acudió a las Cortes de Aragón en representación del estamento nobiliario. Allí conoció al conde duque de Olivares, que le ofreció el cargo de fiscal del Consejo de Guerra, lo cual le hace que tenga que instalarse en Madrid. En 1628 fue nombrado tesorero de la Catedral de Tarazona y fiscal del Consejo de Indias. En estos años, como él mismo afirma en sus escritos, tuvo una vida bastante disipada, pero todo cambió cuando una grave enfermedad de su hermana Lucrecia y la muerte sucesiva de dos grandes personajes de la Corte le hicieron exclamar «Mira en qué paran los deseos humanos, ambiciosos y mundanos». Fue el momento de su conversión. Junto a la oración y la frecuente vida sacramental, se impuso una durísima penitencia voluntaria el resto de su vida al tiempo que con inefable vigor acometía su trabajo cotidiano. En 1629 es ordenado sacerdote, renunciando a la Fiscalía del Consejo de Guerra por considerarla cargo poco apropiado para un eclesiástico. Entre diciembre de ese año y septiembre de 1631, por encargo del rey Felipe IV, fue nombrado capellán y limosnero mayor de su hermana, María de Austria, para que la acompañara en su viaje por Europa para ser la esposa del rey de Hungría. Este viaje le dio ocasión de conocer Europa, las convulsiones a las que estaba sometida y los desastres de la guerra. En 1639 fue designado para ocupar la sede episcopal de Puebla de Los Ángeles de México, a la vez que visitador de la Nueva España y juez de residencia, con el fin de enmendar los muchos excesos y la relajación que había en materias de gobierno, justicia, hacienda y guerra. Antes de aceptar el episcopado, consultó su decisión con algunos personajes famosos de su tiempo, entre otros con Fray Tomás de Villanueva, sobrino de Santo Tomás de Villanueva, que le animó a aceptar, a la vez que le hizo ver que Dios le quería santo de escoplo y martillo y no de pincel. El 1640 parte para las Indias y permanecerá allí hasta 1649. En este periodo desempeñará varios cargos importantes al servicio de la monarquía y de la Iglesia. Su labor como obispo de Puebla de Los Ángeles fue realmente ingente. Visitó hasta el último rincón del inmenso territorio. Ordenó por completo la diócesis. Logró la reforma del clero secular, regular y de los conventos de monjas. Escribió numerosas pastorales. Se volcó en tareas educativas, culturales y sociales. Levantó 44 templos, muchas ermitas y más de 100 retablos, además de la catedral, que él mismo consagró en abril de 1640. En 1649 regresó a España por orden del rey Felipe IV. Obedeció la orden con tristeza por tener que dejar Puebla. Para el viaje tuvo que pedir dinero, pues todo cuanto tenía lo había dado a los pobres y empleado en obras sagradas cuando lo habitual era volver de las Américas rico y mucho más tras el desempeño de cargos tan relevantes. El 1654 fue presentado para la mitra de Osma, donde permanecería hasta su muerte el 1 de octubre de 1659, sin poder legar a sus allegados más que unos pocos objetos imprescindibles que le quedaban. El cabildo, según las instrucciones establecidas, le dio sepultura de limosna, conociendo la pobreza con la que había muerto. En la entonces diócesis de Osma dejó un rastro imperecedero. Elevó el nivel espiritual de la misma. Fue generoso con los pobres hasta el extremo. Escribió numerosas pastorales y varios libros. Tuvo siempre un gran desvelo por los marginados y desprotegidos de la sociedad y se preocupó incesante e incansablemente por la justicia. La fama de santidad de la que Palafós gozó ya en vida se tradujo a su muerte en una pronta solicitud popular de beatificación. Tan insistente fue esta solicitud que sólo siete años más tarde, en 1666, se inició el proceso canónico en Osma y en 1688 en Puebla. En su vida confluyen su fecundidad como obispo, reformador, pensador, escritor, mecenas de las artes y la cultura, legislador y arceta. Destacó por su gran celo pastoral demostrado en las visitas pastorares. Fue un gran amante del rosario del que decía que era el breviario de los que no saben leer. Cuidó y cultivó espiritualmente y formativamente a los sacerdotes. Contactó con la gente sencilla conociendo sus necesidades, socorriéndolas en lo que podía. Su estancia en Osma fue exclusivamente pastoral, de tal manera que los cinco años que permaneció en ella dejaron profunda huella en el pueblo fiel, en los sacerdotes y religiosos, motivo por el cual desde el mismo día de su muerte se empezó a hablar de recoger testimonios sobre su vida y sus virtudes.